Nela, mi amor, gracias por venir a nuestra casa. El placer es mío, 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 mío. Estoy muy feliz, no te imaginas cuánto, de verdad. Gracias, yo también. Cuando quiera, maestro. Sobre el mar de Margarita La luna hoy se ve casi llena Y cerquita de la orilla Senté de perro a que me amanezca Por la calle de mi pueblo Poquito a poco voy caminando Las viejas siempre saludan Y yo siempre respondo cantando Pecadores de mi tierra Llenando de flores blancas el puerto Desde la casa de piedra Las telas bailan al contratiempo Y en el medio de la plaza Esa es la que antes siempre jugaba Otro niño que recuega Lanzana al aire a ránico de agua Me llama Nela La de la voz quebrada Paso la noche en vela Cantando coplas de madrugada Me llama Nela Soy de canela Soy de canela y fuego No te ha metido ¿Dónde estás? Sé que no fui lo mejor Que ha pasado por tu vida Pero al menos reconozco Hice el intento Ven, ven acá Dime ya ¿Qué se hizo aquel momento tan feliz? Cuando juramos pasar El resto de la vida juntos Tú y yo Ay, ¿qué nos pasó? Dime qué has hecho con el sí Los besos que te di con tantas veces Sé que te amé O lo comprensí ¿Y qué hay de la copa De vino y tequila Que tú derramaste Mi cuerpo perdida? Dime qué has hecho con mi amor Es ciego este dolor El que estoy sintiendo por ti ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero Que sufro y que lloro Si no estás conmigo Si no estás conmigo Ay, si no estás conmigo Si no estás conmigo El profesor me dice que no te quiera Y yo le digo, padre, si usted la viera Dice que tus amores me vuelven loco Que mi deber no entiendo Que duermo poco Que duermo poco Dice que nuestras muchas conversaciones Fomentan en la aldea murmuraciones Dice que no quererte fácil me fuera Y yo le digo, padre, si usted la viera Si usted la viera En vano le aseguro que eres tan pura Que hay que rezar delante de tu hermosura Que eres gentile y rosa con la azucena Que nacen de tus labios, narte y verbena Que soy un día de mayo Que soy un día de mayo, tu flotón, dos risos Y que vivir no puedo sin tus hechizos Él me dice muy osco que es gran quimera Y yo le digo, padre, ¿sabes qué le digo? Solita, como la luna Solita, solita Como ninguna Como la luna Allá arribita Allá arribita Yo vivo feliz Cantando solita Hago lo que digo Digo lo que siento Sigo en el camino Nunca me arrepiento Solo por amigo Mi ritmo y el viento Mira que escribí Yo lo único que tengo Te repito que no te repito Más veces lo mismo Que yo soy una rosa En el medio de un valle de asfalto Y que no necesito Que nadie me haga lo oscurito Ay, pa' cantarte mi verso Solita me sobra y me bato Solita Como la luna Solita, solita Como ninguna Como ninguna Como la luna Como la luna Allá arribita Yo vivo feliz Cantando solita Solita Como la luna Solita, solita Como ninguna Como la luna Yo vivo feliz Estoy feliz Elektron Andando solita Yo vivo solita Yo vivo solita La, 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 la Yo vivo solita Ay, 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 mamá Yo vivo, que vivo, que vivo Yo vivo solita, solita, solita Solita, solita, yo vivo solita En Nueva York me dijeron te quedaste chiquita Yo vivo solita Ay, 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 por favor Yo vivo solita Escúchame, escúchame y no te quedes tan sola Yo vivo solita Veníte a Miami pa' que bailemos ahora Yo vivo solita, solita Que yo vivo solita Yo vivo solita Solita, 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 mamá Yo vivo solita ¡Epa! Yo vivo solita ¡Epa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!